Contamos con Iñaki Ortega, la verdad que es un placer Iñaki tenerte aquí, para ver cómo estas nuevas generaciones están impactando, no sólo en la economía en general, sino también en el Plays en particular. Yo le decía a Iñaki que era un ateo en el tema de la taxonomía de las generaciones. Yo después de leer su libro, que vamos a hacer publicidad, de Generación Z, creo que empiezo a creer que es verdad que hay muchos, muchos puntos de divergencia entre las diferentes generaciones. Si quieres, por no alargarme mucho más, podemos empezar a comentar que cómo ves tú la Generación Z, que quizás es la más cercana que tenemos en este momento. Los Z, los chicos y chicas que nacen a partir de 1994, son chicos y chicas que se socializan, se educan con internet y eso hace que sus dudas las resuelvan en internet, eso hace que encuentren sus amigos por internet, que se diviertan por internet, eso hace que un medio nuevo, muy disruptivo, acabe formulando o formando una personalidad diferente. Nosotros la hemos definido con las cuatro I's. Primero, internet. No se entiende a los Z, a los trabajadores Z, a vuestros hijos Z, a vuestros alumnos Z sin internet. La segunda I es la irreverencia. Si pierdes la autoridad, pues en ese momento surge la irreverencia. Y la irreverencia es poner en cuestión lo que te dicen tus mayores. Muchas veces cuando tu padre o tu profesor o tu jefa te responde las dudas, lo hace mal. Y tú te das cuenta. Y cuando mi hijo me dice cómo se dice riñón en inglés y yo no lo sé, o lo pronuncio mal, o lo busco en Word Reference, y él se da cuenta, ya nunca más va a preguntarme por ninguna palabra en inglés. La tercera, y por no hacer muy larga esta primera intervención, pues es la inmediatez. Todo es inmediato, ¿no? Esa inmediatez está haciendo que salten las costuras de nuestro mundo, de nuestro mundo empresarial, de nuestro mundo familiar y de nuestro mundo docente. ¿Por qué? Porque a mí los alumnos me piden tutorías a las 4 de la mañana y si ya a las 8 de la mañana no estoy en el despacho se enfadan porque me lo pidieron a las 4 de la mañana. Y la última I es la incertidumbre. Viven en un mundo los Z con una velocidad tremenda, pero el mundo es más lento. Y entonces hay un choque entre lo que ellos quieren y lo que les puede ofrecer una empresa. Mucha gente de otras generaciones se está contagiando de ese efecto de la generación Z por dos razones. Una es la tecnología, sin duda, y la otra es la crisis de valores. Pero hablamos de tres R. Una, que se están reventando las barreras de entrada a los mercados. Pero esas barreras ya no te impiden que venga un nuevo agente y compita contigo. Y ese agente que viene con irreverencia, además, le da igual que sea si es ese. Compite contigo, crea una empresa, da un servicio. La segunda R es reinventando los empleos. Tienes que tener nuevos profesionales que hacen cosas que nosotros no sabemos hacer con nuestra edad. Y la última R es porque nosotros también estamos reivindicando unos nuevos valores. La traducción literal de GIG Economy es muy difícil en español, pero podría ser trabajo de pequeñas tareas. Para sobrevivir, cualquier empresa en el futuro va a tener que tener una presencia física y una presencia digital. Pero no son excluyentes. Entonces, la conexión que hay entre las startups, la GIG Economy y las empresas tradicionales va a ser fundamental. Yo creo que al clave lo has dicho, que es la diversidad. O sea, el 20% de la población son generación Z y son espejo del mundo nuevo. Entonces, pues nosotros tenemos que aprender de ellos, sin duda. Ellos también tendrán que aprender de nosotros. El cambio es que nosotros, para nosotros el trabajo es lo más importante, era lo más importante. Y el ocio estaba asociado a ese trabajo, si trabajaba, podía tener ocio. Pero para ellos es tan importante el ocio como el trabajo. Entonces, por eso para ti, como directivo, pues dices, pero ¿cómo es posible esto? ¿Es posible? ¿Y por qué es posible? Bueno, es posible, primero, porque el ocio se ha abaratado y porque el ocio se ha democratizado. ¿También por qué? Por la tecnología. Y luego, la crisis, otra vez, de la segunda derivada, hace que surjan esos trabajos temporales. Y tú, con poco dinero, tú puedes tener un nivel de vida mayor o equiparente que el que tenías hace 10 años. Yo sí que tengo hijos de creación Z que están ahora con entrevistas de trabajo y ellos tienen proyectos de 2-3 años. Esa obsesión de las empresas de decir, oye, voy a retener talento como hacíamos antiguamente para toda la vida, eso yo creo que se ha terminado. Entonces, yo creo que lo que intenta retener talento por lo menos al menos 3 años o 4 años, pero es muy difícil convencer a esta gente joven que continúe en un proyecto durante 10, 11, 15 años. Es bastante complicado porque ellos van mucho por proyectos y es verdad que ellos optan por empresas que tengan proyectos interesantes, empresas con valores. Por primera vez la historia que las herramientas para cambiar el mundo, las herramientas de poder no están en las generaciones senior, sino están en los jóvenes. ¿Quiénes son los nativos de internet? ¿Quiénes son los nativos en la 4.0? ¿Quiénes son los nativos en el activismo digital? Son ellos y pueden cambiarlo. Bueno, vamos a ver si son capaces de hacerlo. Y esas serán las empresas que sobrevivan, las de la diversidad. Primero, tener gente de las diferentes generaciones. Si nos creemos de verdad que cada generación aporta unas cosas, tendremos que dejar de perjubilar a la gente. Tendremos que empezar a contactar a la gente de otras edades. Tendremos que propiciar, como decía Malet, el que pueda haber ascensor dentro de las empresas. En segundo lugar, tendremos que llevarlo todo eso a nuestras políticas en las empresas. Y en nuestras políticas me refiero también a, por ejemplo, a nuestros espacios de trabajo, a nuestras prácticas habituales. El workplace es un poco la respuesta. Aparte, hay empresas que han respondido a la irreverencia creando comités de dirección shadow, que son de gente de generación Z, que es el pequeño director de marketing, que pone en cuestión lo que el verdadero director de marketing está tomando como una decisión. Cosa que es un poco arriesgado, pero es una respuesta a la irreverencia. La característica que poníamos a los milenios era la frustración. Ellos se han montado en el tren, han hecho todo ese esfuerzo, han hecho su carrera, han hecho su doctorado, han hecho sus prácticas, saben inglés, francés, alemán y de repente el tren se acaba. Y ya no hay vía. El siguiente libro que esté escribiendo se llama La generación de las canas. Y básicamente el argumento está basado en lo que llaman los demógrafos el umbral dinámico del envejecimiento. Es decir, que ya no se envejece cuando tiene 60, sino que se envejece 15 años antes de la esperanza de vida de un país. En España estamos en 80 y muchos. Es decir, que hasta los 70 te encuentras bien y por tanto vas a poder seguir aportando. La clave es que las instituciones, todas empresas, empresas, administraciones públicas, legislación, nos ayude a que puedas seguir trabajando, a que puedas seguir reinventándote, a que puedas seguir siendo asesor, consejero, a que puedas estar en la Geek Economy, pero en una buena Geek Economy, teniendo 65 años. Voy a cerrar, como decía el libro, con una reflexión inspirada en un libro de un economista italiano, de un pensador italiano, que es Alegro Manontropo. Es decir, que sí, que hay que ir rápido, que tenemos que ir rápido, que el mundo tiene que cambiar, que las empresas tienen que cambiar, pero no tanto. Es decir, que hay cosas, el no tanto significa que hay cosas que hay que mantener. Que esa velocidad no nos impida dejar a gente por el camino. Que esa velocidad no nos impida renunciar a los valores que han hecho construir una sociedad, que en términos generales es una sociedad buena. Que es mejor vivir hoy que hace 40 años. Que es mejor, siendo una minoría, vivir hoy que hace 80 años. Es decir, que no renunciemos a todo eso. Alegro Manontropo, vamos a ir rápido, hay que coger ritmo, pero sin renunciar a las cosas buenas que hemos sido capaces de construir entre todos. Muchas gracias a nuestros queridos clientes, a nuestros queridos miembros del Consejo Asesor, a los colaboradores de ISS y especialmente tanto a Ñigo como a Iñaki.